Gracias Jennifer, les contamos pues que en Cuba, en La Habana, ya se encuentra, entendemos, John Kerry, que es el secretario de Estado, o se está aterrizando, mejor dicho, en La Habana, secretario de Estado, es decir, ministro de Relaciones Exteriores del régimen de Barack Obama, para una ceremonia absolutamente histórica. Se está volviendo a izar la bandera estadounidense en la Embajada Norteamericana, es la primera vez que esto ocurre desde 1961, por supuesto, cuando se rompieron relaciones. Miren ustedes el contenido, diría yo, muy cargado contenido simbólico de lo que será esta ceremonia. Es la primera visita de un jefe del Departamento de Estado estadounidense a Cuba desde 1945, cuando Edward R. Stetinius hizo un breve viaje pues antes de la Revolución a La Habana. Miren ustedes, además, durante la ceremonia, que pues va a ser estrictamente coreografiada por lo que sabemos, Richard Blanco, que es un poeta cubano-americano, ojo, que leyó, que leyó un poema en la inauguración del presidente Obama en el año 2012 y que además en ese momento se convirtió en la primera persona abiertamente homosexual en presentar una lectura de estas características durante una ceremonia de inauguración presidencial en los Estados Unidos. Es decir, este hombre, Richard Blanco, este poeta cubano-americano, va también a leer un poema ahora durante la ceremonia. Y eso no es todo. Tres marinos retirados, que nada menos fueron quienes bajaron la bandera estadounidense en 1961, cuando se rompieron las relaciones, ahora presentarán una nueva bandera que es la que se va a izar en la embajada, en la representación de Washington. Miren ustedes todos los detalles que se están tomando en cuenta. A diferencia de lo que ocurrió con Cuba, que hace poco también reabrió su embajada en Washington, Estados Unidos usará una nueva bandera. Cuba ha utilizado o ha izado la misma bandera que se había bajado en el año 1961. Es pues todo un acontecimiento, desde el Departamento de Estado en Washington habrá una transmisión en directo por su sitio web y además pues la ceremonia en la Habana, van a asistir oficiales de alto rango del gobierno cubano y del gobierno también estadounidenses. Hay también parlamentarios, ahí vemos John Kerry descendiendo por las escalinatas del avión oficial estadounidense. Es un momento histórico, como les contaba, la primera visita de un hombre del Departamento de Estado, un jefe del Departamento de Estado estadounidense desde, pues en más de medio siglo, desde 1945. 60 años exactamente que no ocurría y 45 años, 44 años, 44 años exactamente que las relaciones entre Estados Unidos y Cuba se interrumpieron. Vemos que Kerry pues está caminando con un bastón. Dentro de su agenda ya les he contado cómo va a ser pues esta ceremonia histórica y el peso simbólico que va a contener, pero en la tarde también Kerry pues hablará con activistas de derechos humanos de Cuba, que es por supuesto pues el gran pendiente de la isla. Estará en la residencia oficial, estos encuentros se van a llevar a cabo en la residencia oficial de Jeffrey de Laurentiis, que es digamos el embajador en funciones. Está sirviendo como embajador en funciones mientras se designa pues oficialmente a un representante diplomático de Estados Unidos en Cuba. Bueno, también pues se espera que asistan artistas cubanos a la ceremonia, empresarios y pues personal del cuerpo diplomático de La Habana. Un momento histórico el que acabamos de atestiguar en vivo. Hemos comentado pues todos los detalles que tendrá esta ceremonia, que finalmente de alguna manera marca un hito en las relaciones interrumpidas casi como les decía durante medio siglo entre Estados Unidos y Cuba. Un momento histórico para Cuba, un momento histórico sin duda para América Latina.